Música Isabela, 24 de septiembre, Yuridia, 30 de octubre, Rayleigh. Cuéntanos cómo se da esta colaboración con Rayleigh en la clausura del Festival de la Bucifarra. Pues bueno, me enteré que venía acá a Calpa de Méndez y la verdad no perdí la oportunidad de intentarlo, de mandarle un mensajito a su manager y pues de dar este paso, la verdad es una persona que admiro muchísimo toda su trayectoria, toda su, bueno, su carrera en sí, pues ha inflado muchísimo a mí y pues la verdad soy muy muy feliz de estar aquí y pues sí, así se dio la oportunidad, pues ahí tocando puertas en todo lo que fue. Música Hoy cantas Amor del Bueno, ensayaron, ¿cómo se dio? ¿Por qué eligieron esa canción? Eh, ensayamos en la mañana, a las 6 yo vine para acá, 6 de Viña a Calpa, y aquí estuvimos ensayando el Soundcheck, que al principio yo iba a cantar la de ¿Qué nos pasó? de Yuridia, pero al final se decidió que Amor del Bueno era la buena, aunque sí que era la buena, entonces yo dije, ¿sabes? Y aparte esta canción me encanta, creo que todo, todo el mundo se la sabe y es una canción que en lo personal me gusta muchísimo, entonces estoy muy feliz con que hoy vaya a interpretar esta canción para todo el público de canto. Música Música Música